Y muy bien compañeros míos sean bienvenidos otra vez después de hace mucho tiempo cracks a mi canal y además al juego de la profesora del mal chicos estamos aquí obviamente en el regreso de la profesora con nuevas actualizaciones este juego ya es como otra cosa este juego ha evolucionado después de hace muchos años que hemos jugado a este juego de la profesora del mal un juego para móviles ya lo saben chicos aquí nomás aquí nomás jugamos juegos para móviles ve así que ya que tú estás en tu celular pues Deja un like también este es el día de los likes con la nariz amigos así que dejen su like con la nariz ya lo saben chicos pero bueno aquí pueden ver que aquí está la profesora un poco jodida a ver no sé hay diferentes modos de juego al parecer no estoy muy seguro se acuerdan chicos que podemos aquí golpear a la profesora está el modo de traumas como para ir traumatizando a la profesora obviamente vamos a jugar también el modo de historia tranquilos pero bueno quería probar esto porque aquí sí aquí podemos investigar los diferentes objetos que podemos utilizar para atacar a la profesora A ver creo que le voy a tirar esto en la cara no sé hay que hay muchos objetos ahora que pex que es esto compa ah miren ahora hay más cosas hay una cosa de hielo esto de hielo lo habíamos puesto no que pex a ver vale 20 de dinero vamos a comprar esto de hielo se lo vamos a lanzar eh le tiramos cosas de hielo ahora bro pobre profesora brodis Ah miren y aquí está lo de las ratas bueno 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 no me alcancen dinero bro pero bueno ahora sí Tego ha recargado ya estoy perdiendo mi dinero en estos juegos de móviles brodis pero vamos a comprar por ejemplo esto de la silla no sé qué es vamos a comprar lo de las abejas también Ah y esto le da un como es una caja de trampas una caja de trampas lo de la pintura ni idea lo de la rata también comprémoslo eh no sé que otros objetos más hay bueno este de electricidad no sé si esto lo probamos anteriormente ya ni me acuerdo el de la rata a ver Ahí están las ratas oh ataque de ratas para la profesora no men es que de verdad esto me bueno es que no voy a decir mejor no digo nada bro si no van a decir Dego eres un mal ejemplo para los niños estás haciéndole daño a la profesora Pero chicos esto nada más es un juego tenemos que respetar a los profesores pero yo me voy a vengar de esta profesora como si fuese mi profesora de la escuela le voy a lanzar las abejas a ver qué es eso y va a abrir la caja Oh son las abejas men eh va a sacar va a sacar una de estas Ahí está le van a atacar las abejas ¿Qué pasó? Ahí no le pasa nada con las abejas Si le están atacando las abejas Señora Golpeémosle a la profesora ahí está Ahí está se ha desmayado de tantas abejas brodis Las abejas se están comiendo la profesora Ah no y sigue las abejas siguen ahí en su cabeza Pero qué está pasando brodis Ah bueno ya está le da ganas de dormir a la profesora ahí sigue men Y a ver y esto de la... espérate ¿Qué te van a hacer con las abejas bro? Y las abejas se bugearon bro Me dieron un regalo ojo hay un regalo ahí lo ven Hay un regalo no sé qué más hay pero va a salir de aquí men A ver aquí estamos de regreso chicos le vamos a poner esta caja de trampas men Está abriendo su regalo le regalamos un golpe a la profesora bravo Bueno ahí está se desmayó así de fácil men Lo de las abejas no sé qué había pasado como que se bugeó un poco Vamos a revisar ahora el asiento del mal A ver es una... Ah le hacemos girar con la silla Pero broos A ver yo no sé yo creo que esto no lo había utilizado eh Yo había ocupado otros objetos lo de los huevos y eso Pero bueno esto estuvo chido esto estuvo chido Ahora sí que sí vamos a irnos ¿Qué son estas publicidades men? Ya quírenme las publicidades no me importan esos juegos men Vamos a irnos al modo individual al modo historia Aquí con obviamente la profesora del mal Miren un montón de nuevos niveles Vamos a jugar miren la primera era la trampa del ratón Eso ya lo jugamos si quieren lo probamos Y ahora vamos a irnos saltando los niveles a ver cuáles otros podemos observar chicos Miren vamos este es el primer nivel cuando tú entras al juego Pero este está remasterizado entonces se ve un poco mejor Antes no me andaba tan bien Pero miren ahí está la profesora recién despertando ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son las noticias? dice la anciana Y pues yo llego obviamente para abrir la puerta Y trolear a la profesora del mal Vengo de la escuela exclusivamente O sea vi cuál era la dirección Dije no esta profesora es muy mala Siempre me pone un 1 en todas las pruebas Así que tengo que ir a la casa de la profesora E ir a traumatizarla Aquí tenemos que esperar a la profesora Puso el diario por ahí Y ahora se va a ir Tenemos que esperar a que la profesora se vaya Obviamente la esperamos un poquitito A ver no sé para dónde se va la profe Se está yendo para allá brodis Se está yendo perfecto Entonces lo que tengo que hacer ahora Es venir a buscar El otro objeto Espérate dónde está el objeto Aquí está el objeto de las trampas Ya lo tenemos chicos Espero que no venga la profesora Espero que no venga Tenemos que poner el objeto aquí en teoría Aquí lo ponemos Pero tenemos que cubrirlo con el diario Y ahora tiene que venir la profesora Y tiene que caer en la trampa Pero la profesora se ha quedado dormida Ahí men ¿Por qué se ha quedado dormida? Ni idea ¿Tengo que hacer ruido o algo para que venga? Ah no ahí viene Ahí viene Me escondo Me voy de aquí Me escondo chicos Tenemos que escapar Y miren hay más objetos Hay estrellas ¿Para qué son las estrellas? No lo sé Ah miren comida incluso Podemos tomarnos todo esto Nos bebemos eso A ver la profesora se está Yendo Al A la trampa Está yendo Creo que tiene que ir a leer El diario El periódico Amigos míos No va el periódico No lo va a leer brodies Ah si si lo va a leer Hoy es el día de leer el diario El periódico Pues ahora si Y ahí ha quedado la trampa Men Le sale sangre de la mano ¿Qué ha pasado men? ¿Qué ha pasado? Está bueno Está bueno Está tan mal Esto está tan mal Dice Ay se pone a llorar Pobre profesora Ya da pena Se ve que da pena De tanto que la trolleamos Pero bueno Vamos a por el siguiente nivel ¿Cuál es el siguiente nivel? Dice Ahora vamos a poner trampas En la comida de la anciana Pues eso me parece correcto Me parece perfecto chicos A ver Vamos a realizar una trampa En la comida Ahí está Soy la mejor chef del mundo Dice la profesora Es como muy optimista O sea ya no me está cayendo mal No se ve como mala O sea se ve como una buena persona Y yo aquí trolleándola Pero bueno Tenemos que encontrar Ahora la llave Claro chicos ¿Dónde está la llave? Aquí tenemos la llave Vamos a utilizar el objeto Miren Lo utilizamos entonces Abrimos la puerta Muy bien Y ahora tenemos que Eh Prepararle una trampa En la comida Eso es lo que Hay que hacer amigos Ah pero miren Ya me pone trampas La anciana Cuidado A ver ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que hacer? Tú puedes usar el vinegar ¿Qué significa vinegar? Bueno no sé que es eso brodis No sé que es el vinegar Pero algo tengo que hacer En esta ocasión brodis No hay que encontrar Algún otro objeto men Tengo que entrar por acá quizás Ah miren Aquí hay más objetos Más comida ¿Me puedo comer esto? Ah me lo puedo comer o no Bueno no sé que es un vinegar men Supongo que será la cocina Tengo que ir a la cocina Y hacer algo Miren aquí hay un libro ahora Tú puedes usar Bueno no sé Te puedo ir tomando Un montón de objetos ahora Eso es lo chido Aquí está la cocina Algo tengo que hacer men Algo tengo que hacer Con la comida Ah le lleno Encuentra Ok Le tenemos que preparar Uy antes de que venga eh Ahí le puso Corre Ahora tengo que escapar Y correr Uno No me ha visto la profesora Me ha visto me ha visto Me ha visto la profe Me ha visto la profe Le cierro la puerta Le cierro la puerta Le cierro la puerta Corro y escapo Corro y escapo Ok me voy Pero bueno A ver le puse Le puse creo que la sal Le puse mucha sal a su comida Entonces tenemos que esperar A que la profesora vaya a comer Y creo que se va a atragantar Con toda la sal que le puse brodis O no se si habrá sido sal O que pecs Ni idea Esto tiene una alarma también Cuidado Ojito Cuidado chicos La profesora se va a comer la comida Miren atentos Yummy 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 Que recolino Que recolino A ver chicos Ahí se está tomando toda la sopa Oh no Oh no tiene los ojos verdes ya Oh Estamos pitando la profe Eso no se lo veía antes men Bueno 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 Bravo Un aplauso por el show Que estamos haciendo Con la pobre profesora men Bueno vamos a ir al inicio Scari T-shirt 3D Ya lo saben El mejor juego de la vida Miren lo que quiero ver es Que otros niveles hay La TV del villano Que es esto men Ni idea Pero bueno a ver Podemos de No no puedo saltarme Estas Misiones Pero a ver Vamos a ir de a poco Si dejan muchos likes chicos Vamos a irnos pasando Misión tras misión Eso estaría muy shidori Muy bueno men Pero bueno Vamos a empezar Vamos a terminar Por acá miren Creo que esto hay que desbloquearlo Viendo Viendo anuncios Bueno ni idea Vamos a utilizar Vamos a irnos por esto Porque el tercer nivel Nunca me lo ha pasado En teoría Dice Encuentra la TV Y no dejes que vea Su favorita escena de horror Bueno parece que me lo ha pasado No estoy muy seguro Pero vamos a ver Amigos míos Vamos a ver Ahí está Tenemos que evitar Que siga viendo la televisión La profesora Tenemos que arruinarla todo Encuentra Algo que Sea de la TV Bueno ni idea eh Tú puedes utilizar What Bueno ni idea No sé por qué Dio un tremendo salto Loco Dice esto te ayuda en el juego Ya sé que eso me ayuda bro A ver dice Es pelea Ah ok Tengo que golpear la TV Tengo que romperle la TV Con la crowbar Y dónde está la crowbar Amigos míos Tenemos que buscar El crowbar A ver dónde Dónde lo pillamos Uy no Ahí anda la profesora Ojo cuidado Ojo cuidado Que no nos vea Pero me puse una trampa aquí A ver espérate Ay no Ah ¿Qué dices? What the fuck? No 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 Pero ¿Qué dices? Esto da más miedo men Corre Dego Corre y escapa brody Uy oh my gosh Oh my gosh Ahí viene la profesora Necesita encontrar el crowbar Estará por acá el crowbar Aquí está la crowbar Uy Uy me salvé Me salvé Pero como viene corriendo Ahora por nosotros chicos Esto está genial Si lo mejoraron un montón Porque antes Les digo que la profesora No hacía nada Te veía Pero ahí quedaba O sea Y ahora hay más objetos Aquí atrás Hay más cosas compañeros Bueno ya tenemos la crowbar Y vamos a romper la televisión Amigos Vamos a irnos directamente La televisión creo que está por acá Creo que está por aquí chicos Estoy muy seguro ¿Dónde está la TV? ¿Dónde está la TV? The TV Show Ahí está o no ¿Dónde estaba la TV? Ah creo que es arriba Ah miren Esto está sellado Oh my gosh Oh my gosh La televisión está arriba entonces Uy no Cuidado eh Ah no Aquí está Aquí está Aquí está Le damos Le rompí la televisión amigos Le rompí la tele Le rompí la tele Uy jales ¿Vieron eso? Oh no Realmente ha mejorado el juego Realmente ha mejorado Ahora la profesora va a entrar Y va a ver su televisión Rota Y hasta ahí nada más llegó Oh no Vieron la televisión rota chicos Ahí la están viendo Pobre profesora Oh no ¿Qué ha pasado con su TV? Su show favorito Está a punto de comenzar Uy loco Pero casi me atrapó compitas Lo logramos eh Lo logramos Ahora el siguiente objetivo es Encuentra el traje de la profesora Y tenemos que ir a su fiesta De masquerade ¿Qué es eso? No lo sé Pero bueno ¿Algo tenemos que hacer? Ni idea man Pero los objetos recomendados son estos Muy bien chicos Ahí está la profesora Ok Ah lo entiendo Va a ser una fiesta de disfraces Y va a buscar su traje favorito Entonces tenemos que arruinar su traje favorito ¿Y dónde está el traje de la profesora? Men Vamos a ir a buscarlo eh A ver si es que aquí me dan como una chance Tú puedes cortar su traje Ok Podemos cortar el traje Entonces para eso necesitamos una tijera Hay que buscar una tijera Por la casa brodis ¿Y dónde estará la tijera? Ni idea bro Hay que encontrar una tijera bro Como sea A ver si es que Ah no 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 Tengo que pedir más estrellas Hay que comprar las estrellas Ah miren aquí encontré una estrellita Me falta otra creo Para tener las tres O me faltan dos Ni idea Pero bueno a ver Tenemos que encontrar el traje azul Y además arruinarlo con una tijera ¿Dónde está la tijera? Nadie lo sabe bro Aquí está la tijera La encontré amigos Encontramos la tijera Perfecto ¿Y dónde está el vestido de la profe? ¿Dónde estará el vestido de la profesora? ¿Dónde lo está? Encuentra el vestido Y destruyelo Miren aquí hay una llave verde eh Tenemos una llave verde Ahí Le puse una La radio eh Cuidado A ver aquí hay un martillo Ni idea para que se ve el martillo Pero lo agarro Y aquí hay otra tijera más Hay diferentes Eh Objetos Ya lo entiendo bro Está bueno está bueno Pero ¿Dónde está el traje ahora men? La vieja está arriba creo O no sabes No está abajo está abajo Tenemos que buscar el traje De la profesora ¿Y dónde estará el traje compitas? ¿Será esto? Miren hay una llave azul ahora Tenemos diferentes tipos de llaves ¿Dónde estará el traje de la profesora men? Aquí está Lo tenemos Hay que utilizar la tijera Le corté el traje men Le cortamos el traje Uy Tengo que correr entonces Tengo que escapar Tenemos que escapar ahora Porque viene la profesora Ojo cuidado Me voy a esconder aquí amigos Pero la profesora está subiendo Y va a buscar su traje No me lo puedo creer Le rompí el Pobre traje de la profesora Chicos Bueno está muy bien los niveles y todo eh Están súper buenos Crux A ver chicos Vamos a revisar Bueno vamos a ver si es que ella Se da cuenta Del vestido que le rompí A ver atentos Ya entró a la habitación Oh no Oh no Su pobre traje chicos Está llorando la profesora Oh my Bravo copino Estaba bueno Estaba bueno eso eh Me está gustando mucho Pero ya llegamos entonces al nivel Bueno vamos a revisar El nivel Número Cuatro Sí muy bien chicos Iríamos entonces a por el nivel Del pin Attack Claro que sí Después está uno de un gato O sea podemos encontrar al gato Hay arañas también La broma de las arañas Y hay un montón de objetos Miren What the fuck Bueno vamos a hacerlo chicos Todo lo tenemos que pasar Vamos a sacar el final De este juego Vamos a pasarnos Todos los niveles Si dejan Muchos likes Compitas Vamos a pasarnos obviamente Todos los niveles Así que chicos Todo el mundo dejando un like 15 mil likes O 10 mil lo que sea Para poder pasarnos este juego Que me lo voy a pasar sí o sí De la anciana del mal Y además hay muchas cosas Que ustedes pueden revisar Es un juego para móviles Ya lo saben Está muy entretenido Así que chicos Eso más que nada Y nos vemos En un próximo video